Y pude ver a color por la televisión las Olimpiadas. Parece que estoy viendo a aquellos... ¿te acuerdas? Sí, padre. Que iban con su pérdida... Se medían, ¿eh? Y luego... ¡un fracaso! ¡Blanditos, como dices tú, eh! Y se relajaban los músculos ahí un poco. Y se reconcentraban. Parece que en la lección de una mosca los volvía locos. ¡No! Querían estar en lo que hacían. Y otra vez y otro fracaso. Y un tercer fracaso. Y al final... ¡ah! ¡Podían! Pues nosotros, con la gracia de Dios, que es la mejor pérdida y la única pérdida que tiene el cristiano, con la gracia de Dios nos saltamos lo que sea. Tengo que jugar bien. No puedo hacerlo. ¡Blanditos, ¡muitos, vamos! ¡Muitos! ¡Muitos! Ajaxos. Es just the intention, ¿verdad? ¡Muitos, sí! ¡Muitos, Dios, un poco más amorckt, que el mundo, que el mundo judges solo por resultados. Y el mundo, ¿cómo, como, judges pies de ti con el resultado? ¡Muitos! Mi favorito de la enseñanza de San José María es el universo de la palabra de la Iglesia. Y que, de hecho, mi trabajo es encontrar la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia para encontrar la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia.